Pues ahora, esto ya está, vamos Estos cuarteles, ¿no? Ah, no, no Cómo del título Sí, pero yo no cajo ¿Qué que hacer? ¿Qué que hacer? Pues... Tú ves donde pone que hay que ir y ya está Tú te has cogido No se Leita o Speznat Eh, que cojones Llevaba el chaleco Estoy contigo Santi Ah bueno De HQ Hay que ir al cíntico y capturarlo y mantenerlo hasta que termine el tiempo HQ no es High Quality Nuestro tiempo debe ser todo malo Tío Ahí ahí, Santi muy bien ¿Qué has hecho? Captura el este Otra vez Me está mareando eh Es que cambia A ver, nos ha jodido luego V Yo me he cargado a dos que había ahí esperando Del otro equipo Toma Tengo menos A campear, a campear ¿Dónde estás sentir? Tengo que hacer Tengo que ir a donde está el... Lo que te pone, que te pongo a tráfico Osea, donde te pongo a capturar Pues voy a ir a... Tengo que ir a donde te pongo Tengo que ir a donde te pongo No más, y no mueres Ahora sí Tienes que ponerte aquí Y cansularlo Pues eso Tienes que estar hasta que termine el este Te cubro Toma Y ahora Aguantar Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Pues ese tiempo que aguantar aquí Un minuto Si Un minuto Un minuto defendiendo ¿Dónde viene? Tu... Vigila ese... 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 Extremo Toma, lo mate ¿Se ha matado? ¿Eh? ¿Se ha matado al tío? He matado al tío He matado al tío Matarme no me ha matado Tu dime si se acercan por ahí, eh Si, si, yo te digo Yo estoy por el retaguardia Campeando 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 ¿Cuántos son? Pues los que sean en el equipo Joder, mandame una puta flash Pero no se cargan los dos tío Ya está, ¿no? Si Mano, se acaba uno a V de fuerza, eh ¿Qué significa? Que no tienen radar Me queda mucho que no juego este tío ¿Eh? Mucho tipo que no juego este Me cago la puta tío Me ha hecho puesta Me ha hecho puesta ¿El qué? Que estáis parando sin más Para que yo fuera No, si, eso suele hacer mucho Estamos granada Ule, le he dado Le he dado las dos Cago en la puta ¿Qué? Venga, entrar, entrar, entrar Guau, 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 guau No me da ¿Qué? Hola Te lo ha quedado me librao No he tirado yo la granada Es que estoy yo No he tirado yo la granada ¿Quién no ha tirado granada? Yo qué sé ¿Tú dónde estás? No sé, abajo Pero es una mala zona esta, eh A cubrir Yo estoy arriba Va uno, Santi, va uno, va uno Va uno, va uno Je puta, muerto, vale, ahí está, otro menos Joder, estoy esperando a que subiera y vas tú y tú lo cargas Me pregado Se un poco para el mismo Yo mataba siete, me han matado dos veces Bueno, no quedan veinte segundos todavía ¿Por qué puede ser el segundo? O sea, el último Pues porque tienes pocos puntos No, a tu esperar a que Sí, a que termine el tiempo del este Va, ¿cuánto queda? Ah, seis segundos Venga, que puedes Venga, que puedes 5, 4, 3 Dentro Ya está Vale, ya está ¿Dónde están los tíos? Pues donde te habían matado Estaban ahí esperando He matado a un bucanero Ese es el que me ha matado a mí Ay, porque se llama bucanero Sí, sí, ya lo sé, sí me ha matado Toma, tira una flash por tirar y le doy a alguien No sé a quién Porque no aparece en el puto radar del cabrón Pero... Le he dado a uno Andy, te tengo ¿Eh? Te tengo delante ¿Cómo ha sao? ¿Cómo ha sao? ¿Cómo ha sao? ¿Qué me dispara? Pues bucanero Oh, lo he matado yo A mí me ha matado Vamos perdiendo, ¿eh? ¿Por? Porque cuando hemos entrado ahí vamos perdiendo Ahora que no te mates El enemigo de UAV Tienen por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, está matado Dime que no Dios, Dios, Dios Dios, Dios Aguanta, cuello Ahí está por entrar Pero no estoy Nein Tengo que ver Su puta madre mamá Digo hijo de puta Pero Si no puedo ver Ah, sí que tiene Cuau Tieno coña No, vamos a perder esta ¿Cuánto vamos? Que os cuento en tres ¿No? A ver, eso se va a jugar. ¿Y eres de mí por dónde estás cambiando? ¿Has muerto tú también? Ya estoy vivo. ¿Por qué he revivido? Ah, ¿eres de ser vivido? Muy bien. Yo acabo de revivir. No sé ni que me lo mataron, ni he disparado a la maleza y he muerto. Toma un bucanero en la cabeza. Ah, no, no, si en la cabeza. Van a matar los de los sentimientos. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están estos sentimientos? ¡Nada! ¡Woooh! Me está siguiendo por tus metros. ¿Qué no? No, yo no era. Me han matado. ¿Ha matado? Sí. Me cago en la puta. ¿Qué hostia? ¿Estaba con una flash? Afterlife. Sí. Me han mandado Afterlife. Tengo que cambiar la granada de flash esta. No me gusta. O sea, hay dos, ¿no? La confusión y la otra, ¿no? Sí. Con confusión y flash. Hay un tío. Creo que es el bucanero, además. Ah, no. No, Antonio Vandero. No, no. Es justo el que estaba viendo la cámara de muerte que encima no sé por qué la vemos el del otro equipo, pero bueno. Va con un arma que tiene... Sí, el de detectadas al buscador de no sé qué oscura se llama. No sé qué es, pero... Es parecido al buscador de blancos de... de Blacos 2. No se me se toque ni a mucho nada, eh. No, no, que no le he visto el malo humido. No me gusta mucho las partidas de cuarteles, la verdad. Yo tampoco, pero... Este es Mixer, o sea, va cambiando. No le vale. Ah, bueno, hemos ganado. Otra vez. Va, 15-9, en mi amor. Yo he quedado 7-7. No, no, no. No, no, no.